De lejos me... 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 ¡Uhúúú! ¡Vaya 3 en raya! Hola y muy buenas a todos, soy Deseo Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a World War 3, el shooter que por desgracia aún no sabemos cuándo llegará a su fase free to play, aunque seguramente llegue pronto, sobre todo teniendo en cuenta que por suerte han conseguido lidiar con su mayor problema, que eran los servidores. No obstante, me imagino que después de la cagada, el lanzamiento original en 2018 y los problemas que han tenido estos meses se querrán asegurar bastante bien. Pero de todas formas, ayer estuvimos Adolfo, Nona y yo, full táctico, full team play, reventando en Cracovia. Así que me pareció propicio compartir con vosotros esta pequeña partida, que si queréis más, ya sabéis cómo funciona esto. Más eard duro like, oye, suscribiros si no lo estáis, y no os deis más de chapa. Que comience el vídeo o que comience World War 3 Vale, me voy a... Yo estoy capturando a dos. Vale. ¿Dónde estás tú, Nona? Ah, en el tanque, hermano. Sí. Hay tanque en... Marcado, ¿vale? No me ha dado ni una, no sé cómo, pero no me ha dado ni una. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No nos nota, tío. Están campeando todo. Ayer en C1, si morís. Madre mía, los silenciadores... El silenciador de laca. Ja, 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 ja. Suena arma... ¡Eh, eh, eh, eh! Joder, que estaba enviando para otro lado, hombre. Bajo a reparar, ¿vale? Ok. Bien, si avanzas no puedo, ¿no? No, no, os conduzco yo. Sí, vale. He matado a ese y voy a por el niño a ratón. ¿Cómo era el melee? O la V. Ah, se la han matado, tío. Hay un montón de gente aquí. Vale, habría que aprovechar a... Vale, C1 es nuestra. Habría que tomar C2. No sé cómo le da mocha. Este pavo no sé qué está haciendo, pero... ¿Otra mocha? Molaría ir a otro lado, la verdad. Es que aquí la peña juega los tanques muy safe. Normal, los que juegan tanques, ¿eh? Ya veo, ya. Creo que se va a... A base igual a reparar. A base, sí. Y remunicionar. Vale. El sonido del silenciador es muy raro, tío. Me voy a A1. ¡Hostia! No voy a A1. Sí, se ha ido a reparar a base, tú. Y que nos están quitando a A1, ¿no? Para ayudar. Será para coger, también. Yo estoy yendo a C2 para sacar el link. Hecho de tango por esta posición. Uno muerto. Mucho puedo ponerte a A1, hermano. Joder, tengo tanta información en pantalla. Estamos tomando aquí a una. Muerto el otro. Se la he podido despejar solo. Aquí, None. Cuidado. Muerto. Vale, ya hemos juntado. ¿Vamos a echarle a A1? Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vop! ¡Vamos a echarle a A2! ¡Fuckin' ass! ¡No se desbloquea! ¡No, tío! ¿Por qué voy con esta piña? ¡Esta mierda! ¡En vez de ir con frags normales! Nada, que le dimos aquí. Se las usó muchísimo, tío. Además, creo que no se pierden al morir. Vale, estoy con vosotros en A2. Hemos matado a dos ahí dentro. Me han dado desde adelante. No sé desde dónde, la verdad. ¡Ah, lol! Que traviesa la tienda de campaña, Ruf! Tiene sentido. La tienda de campaña. Detrás del camión. Vale, voy. Este pavo es bueno, ¿eh? Con el tanque. La metió para adentro. Hay uno ahí atrás, tío. Vale, alfa recuperada. Vuelto uno. Joder. Oye, buenas cobertas. ¡Ah, qué buena! ¿Se va a reparar el del tanque? Buah, el silenciador me gusta por lo que no aparece en el mapa, pero... El patrón del recoil es súper raro. A ver, una vez y dos no, amigo. APC en... En alfa uno. Y nos ha tirado ya, Mel. ¿Me tiran artillería en C1? Miento que vengáis aquí alguno vosotros. Joder, colega. Ahí viene a por nosotros. Vale, viene... Hay un tanque y el APC de respawn en alfa. También. Uy, había una Claymore. No sé cómo no me la ha comido. Vale, lo he visto delante. Uno muerto. Hay más. Otro muerto. Faltaría uno mínimo. Tengo un... Un dron. Voy con el dron. ¿El dron qué? ¿Es un dron bomba o qué? O sea, en el momento que te toquen... Se va al suelo. Voy a mear B2. ¡Tango! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Justo en tu posición. He nacido en ti. Me he contado con 3-4. ¡Wow! Mucha gente. Me he visto ahí super pichy. No, no. Estaba tirando el dron. No, no estaba pichy. Claro. Ya, ya, hombre. Te veo todo tranquilo. Estoy de paso y me encuentro con el equipo delante. Así como... ¡Oh, hey! Bueno. Más gente. Mucha más gente, Adolfo. No, creo que no queda mucho más. Sí, sí, sí. Tres mínimo. A mí me ha gustado, no sé si Adolfo o el otro. O me habéis metido los dos mocha por asomar. No, pero es culpa mía por cruzarme. ¿Penalte? No, otros dos más quedan. Vale, pues nacemos en Bravo 1 y tomamos Charlie 2. Venga. ¡Delante! ¡Joder! ¡Dos, dos, dos, dos! Uno va con la escopeta, que por cierto, mata a un tiro. No lo sabía. Vale, estamos jodidos, eh. Tenemos que poner a seguir en Bravo 1. Y de hecho voy a quitar el silenciador, ya que sea hasta la polla. Está aquí encima de B1. Ah, tú y yo, sí. ¿Bueno? Dino UAP. Bueno, el colega. No hay nada. Muertísimos. Mierda, por aquí abajo. Muerto. Lo veo. Lo veo por arriba. ¡Ah, tío! No he dejado nada de vida. Muerto. Vale, tienda vacía. Muerto. Nice. Y tenemos que volver a Bravo 2, que es la otra tienda. No, es el exterior. Vamos a abrir esto primero. La animación de que te drope en el tanque es súper cutre, tío. Sí, la verdad que sí. Me mola la primera vez, luego ya. Me ha matado. Viene gente, viene gente. No sé, no sé. Por aquí, Sope. Sí, por el lado... Por los dos lados, yo diría. Puedes ir a cazar. No veo el otro. Estaban holdeando para respawnear. Me he cargado a uno. Lo veo. ¿Ha muerto otro? Creo que no había más, ¿eh? Nice. Vale. Pues tenemos... Alfa cae. Disparan desde delante. Entrando en arfa uno. ¿Dónde están los chavalitos? No los he escuchado tiros, pero no los he visto. Me están disparando por todos lados a mí, chavales. Es que hay una cantidad... Ahí uno. Aquí dentro, ¿no? Ahí. Ahí dentro. Ahí tengo munición. Deja salir al otro. Facturamos. Joder. Voy para el F1. Limpio. Ahí está. Sí, ahí Tango está por fuera. En mí os podéis subir uno, ¿eh? No. Sí. No, no me ha dejado. Perdón. Lo tienes cerrado. No me acuerdo cómo se abre. A mí no me andaba llave. No, es con la tecla. Sí, en alfa uno. Tango por la rampa, Adolfo. Mucho dron suicida. ¿Tango sentando? Alfa uno. Uno tumbado ahí con toda su polla. Ha dicho el Serpi. Tango por la rampa y de repente veo un quad en una ambulancia. ¡Uy! No, mi buena, chavales. Ahí. Solo saltería Bravo 2. Bravo 2 exterior, Adolfo. ¿No sabéis cómo se abre? ¿Al 8 otra vez? No. ¿El área es Charlie 1, chavales? Charlie 1. Charlie 1 es Charlie 1. Charlie 1 tanque. A nada de vida, por cierto. No tengo nada antiavéronico. Dios. que mocha ay no hombre no casper tio no es que acabo de meter una mocha a distancia puta madre y ha sido darle la bala y aparecer un tipo de tato yo voy para la izquierda no vamos a echarle uno no tenemos links tenemos que recuperar estamos sin links los dos ellos tienen alfa el coptero si queda bastante bien a balas la bala si lo he visto ha sido precioso el apc cuidado cuidado que yo estaba antes que tu que yo estoy rompiéndolo con el repite no me has matado en el otro aparte del avión te has muerto tu también me has matado tu no nos hemos matado con el soplete no sabía que soplete me mataba yo que se yo pensaba que digo si me de a romper los sopletes no me matará ostia esto es lo que hay aquí adolfo mira el radar ya no hay un montón de peña ahí uno muerto ya nos queda tanto derecha derecha las granadas las RGO o sea las de impacto son como basura otro 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 ¿qué? me han matado con un escopetazo al pecho alguien ha pedido un tanque pues hay un tanque en alfa 2 chavales nos quitan A1 voy a A2 en A1 hay un tanque adolfo estaba contigo en alfa 1 hay tanque sí ese tanque gordo yo también tengo tanque gordo voy a dejar a None vamos a intentar coger esto y dejamos el coche este de respawn por aquí si venís alguno conmigo monté esta torreta estamos nosotros tomando aquí lo que nos van a tomar A2 en cuanto tomemos eso o sea A1 en cuanto tomemos esto no A1 estoy contigo con el tanque hay un tanque también ten cuidado ya pero el mío es el TOCHO el T70 ya ya el suyo también te gusta mi pito None ay que pito y el del camión vale el tanque sale va impactado dejamos esto aquí nos vamos None de frente dos notas de frente de frente déjalo aquí déjalo aquí no se han dado cuenta no se han dado cuenta si hubiese salido conmigo nos hubiésemos hinchado está todo el equipo todo el equipo en A1 tanque y el tanque ojo de puta lleva torta el del tanque desde detrás desde detrás espalda espalda dos notas espalda no es el único no es el único me queda bloqueado lo que no saben ellos es que nuestro camión está escondido ahí debajo suyo muerto uno falta otro en cuanto respawnemos 10 veces hay un montón de gente en el camión en el camión no pensé que me iba a poseer tanto Adolfo ya lo saben hay nota detrás del camión que va que va me han matado nada más de espalda no te da tiempo está campeando como una ratilla muerto no afuera derecha afuera derecha un tanque en el respawn primo eso es lo que voy a hacer aquí no puedo bueno le he quitado un cohete si lo matáis bueno ya está estaba contigo lo que pasa es que hemos perdido mucho tiempo aquí la verdad si lo estaba diciendo era tontería que estamos haciendo intentamos recuperar hemos defendido C la verdad si el caso era cogerse uno o sea no alfa que ellos no tenían cogida ese uno ese dos no cuando yo cuando he ido allí hermano te voy a dejar tirar algo sepia a mi lado cabrón donde al lado tuyo te ha matado no 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 me ha sonado yo he seguido estaba con el lado hay tanque match one se han tenido 1500 puntos nada porque se han centrado en coger posiciones y aguantar o coger posiciones y aguantar no han ido a conquistar estaban jugando full rat y a fraguear pero la fibra follada claro nosotros hemos estado metiendo caña y conquistando ellos estaban todo el rato encima de cosas aguantando para matar hemos quedado hemos quedado nice hemos quedado terceros chau